Y vivo luchando fuerte así Esto es lo que hago yo Trabalando duro siempre con coches y hermano boy Trabalando duro siempre con coches y hermano boy Sé que hay mucho más atrás de lo que me hizo Por si pueden ver Hoy con la sombra ya se iluminó con el aire Vigo en la mente y muera ya no se practica Mi crecimiento puro yo busqué para mi ser Trabalando duro siempre con coches y hermano boy Trabalando duro si es que pasa con la música Trabalando duro siempre con coches y hermano boy Trabalando duro si es que pasa con la música Luchando fuerte llegamos hasta aquí Resistiendo a la batalla y siempre con instrumento hermano Y expresando lo más profundo si gana el corazón Sonido payahó, reggaetando a la tibura Trabalando duro siempre con coches y hermano boy 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 Hoy es cuando pasa y no un ego se va a escuchar Hoy es cuando mis caminos van a entrar Hoy es cuando más fuerza necesito boy Hoy es cuando más fuerte tengo que ser Hoy es cuando más fuente y vivimos en camino Hoy es cuando más fuente y hemos llegado Hoy es cuando más fuente y no un ego se va a escuchar Mi amor a la tibura y lo supo y no un ego Y si es que pasa con la tibura y no nos quedamos parados Hoy es cuando más fuente y no un ego se va a escuchar Trabalando duro siempre hay mojo, si es hermano pobre Trabalando duro siempre hay mojo, si es hermano pobre Trabalando duro siempre hay mojo, si es hermano pobre Trabalando duro siempre hay mojo, si es hermano pobre Uh, 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 culo, culo, culo ¿Qué anda pasando por ahí por el video? ¿Qué anda pasando Alex? ¿Alexander, ¿está lecto? ¿Ah? ¡Vos montáis esta canción! Pasale a la otra Que habla de la hierba sana Esta es la mejor La otra Y este tema habla de verdad De la hierba sana que todo conoce Dale más, volvemos zus она Y ella me ilumino la noche y herba sana Y ella me alegro el día y her LudTA Y ella me ilumino la noche y herva sana Y ella me alegro el día y herva sana Y ella me alegró el día y herva sana Y ella me alegro el día y herva sana Cool épico la mejor onda Comp choice a cotto a mi vuelta Cucco todos los días Pará, 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 pulo, pulo, pulo